Sí, bueno, en Río Persi seguimos con la reformulación del proyecto. La semana pasada estuvimos allá, el jueves y el viernes, llevamos una retroexcavadora para hacer sondeos ahí en el lugar de la obra de toma y ya prontito estamos comenzando con la obra de toma y con los demás trabajos, con la colocación de accesorios en las cañerías y ya para ir viendo el funcionamiento de esa obra. ¿Cuáles serían los principales inconvenientes para poder avanzar con esa obra? No, inconvenientes ninguno, es decir, lo que hay que hacer es trabajar, ponerse a trabajar. Es una obra que no es fácil porque nosotros necesitamos llevar ahora una retro más grande porque empezamos con una retrochica, una retroexcavadora y hay piedras un poco grandes entonces necesitamos una máquina un poco más grande y bueno, una vez que logremos hacer la excavación apropiada, haremos la obra de toma, una obra de toma subterránea vamos a hacer con tipo de galería filtrante para tomar el agua y conducirla a las cisternas. Tuvieron que hacer un estudio de caudales del río. Sí, sí, bueno en este momento en la época de estiaje el arroyo tiene 3 litros por segundo más o menos y estaba sacando la cuenta que con esos 3 litros por segundo sobra el agua para las 60 familias de ahí al Persi. Así que bueno, consideramos que si esto es en la época seca, en invierno y primavera van a tener muchísimo más agua. Es decir, en esta estación seca sobra el agua. Y bueno, en otros momentos mejores, digamos, con más agua, mejor aún. ¿Se debe encarar una obra civil para esta captación de agua? Sí, sí, sí. Es una obra bastante específica lo que hay que hacer. O sea, ¿no? Se hace una toma subterránea de una profundidad entre un metro y un metro cincuenta aproximadamente para que si llega a haber crecidas del arroyo no afecte la toma de agua, ¿no es cierto? Y tampoco afecte el caso, por ejemplo, de ocurrir algún evento como caída de ceniza y todo eso. Tampoco se va a ver afectada la toma. La toma va a quedar, no se va a ver, digamos, va a quedar bajo agua y bajo el suelo. O sea, va a quedar protegida por... Son unas galerías filtrantes hechas con tuberías que van a tomar el agua y le van a conducir una cámara que va a estar al costado del río. Esa es la obra que estamos haciendo nosotros. Así que si el río se inturbiese en alguna circunstancia no llega al nivel de captación. No, no, claro. No porque esto va a tener filtros. O sea, es una galería filtrante. El agua filtra a través de áridos seleccionados y puestos para que filtre. Y es conducido a una tubería con perforaciones. Y eso se conduce a una cámara lateral donde se hace un desarenador en la cámara. O sea, cualquier partícula que pase, por ejemplo, queda atrapada en el desarenador y el agua sale limpia. ¿Lo que hace a distribución esa red ya está hecha? Sí, la cañería está colocada. Faltan ser las conexiones y falta proveer... Creo que el municipio arregló también de proveer tanques y mangueras para hacer las conexiones de las familias. Y falta hacer algunos trabajitos también sobre la red para acondicionarla. Sobre todo en las cisternas poner algunas válvulas y algunos sistemas de limpieza para completar el sistema. Y ya está.